Hola, soy Carlos Candela de Candela Tours y vamos a poner el implemento de seguridad para el canotaje. En primer lugar, el chaleco. Este es un chaleco nivel 5, para un río que vamos a correr un nivel 2. El chaleco tiene 4 brochas de seguridad, los cuales tienen que ser debidamente ajustados. Luego, tenemos que jalar las cuerdas para que esté ceñido al cuerpo. Es importante esto, ¿por qué? Si es que algún pasajero cae al río, lo vamos a rescatar. ¿Desde dónde? Desde estas cuerdas. ¿De acuerdo? Y si estamos al puesto el chaleco, nos caeremos con el chaleco y el pasajero en el río. Luego viene el casco. Casco para cualquier tipo de golpes en el momento de caída. Las citas son ajustables de acuerdo a la anatomía de las personas. ¿Y vamos a viajar con quién? Vamos a llevar un guía, un instructor certificado, quien ha pasado por cursos de manejo de balsa, rescate, primeros auxilios. Bueno, aquí ya no son chicos, mi nombre es Lucho, mi nombre es Lucho, soy el guía del bote Lila. Mi compañero que viene allá de casco azul, él se llama Cristin, el otro bote azul acá. Quiero con eso a mi compañero Nilton, ¿no? Señores, escuchen chicos, miren. Yo acá en la base, chicos, en la playa, les impresioné cómo se van a ubicar, y chicos, cómo van a coger este remo, chicos, de qué manera. Cómo se van a ubicar el chico en el bote, señores, ¿sí? Miren, chicos, miren, la mejor manera de coger, chicos, este remo, como ustedes ven, el terreno tiene una forma acá arriba de una T, ¿no? Nuestro dedo pulgar, señores, va a venir así, miren, acá, todos acá, así, los cuatro que lo proyectan, si vos, vienen arriba de esa, miren, ahí. Acá, esta mano derecha, de izquierda, se ubican así, chicos, miren, miren. Tres cuartas partes, chicos, de la paleta, se arriba acá, señores, ¿sí? Así. Los chicos, se caminan acá, ¿sí? Este puede ser el lado derecho, como chicos, este puede ser el lado izquierdo, miren, señores, acá, ¿sí? Los chicos, señores, miren, ahora, chicos, vamos a la otra parte, la ubicación del bote, ¿no? ¿Cómo nos sentamos en el bote, chicos? ¿Y cuál es la parte de delante? ¿Y cuál es la parte, lado derecho o lado izquierdo, señores? Miren, este lado, como ustedes ven, el bote, este es el lado derecho, como esta es la parte de delante, ¿no? Este lado derecho, este es el lado izquierdo, señores. A ver, ¿cómo nos ubicamos? Miren acá, ¿eh? Los ubicamos, chicos, se sienten de manera acá, ¿eh? Yo nos sentado acá, miren, ¿ah? Chicos, se puede hacer que se puede ser un poquito más. Miren acá, los botes acá, chicos, tienen unos pequeños seguros, señores, miren. Unos pequeños seguros, unos pequeños bolsillos. Unos pequeños, cinco sentados, chicos, este lado izquierdo, puede poner acá mi pie izquierdo al sujetador, acá, miren, ahí. Izquierdo al sujetador y mi pie derecho al lado izquierdo, talón izquierdo, atrás. Siempre, señores, ubicado a los costados, acá, chicos, miren, acá. Los señores, siempre a los costados, señores. A ver, si estoy bien ubicado, me voy a jugar a buscar atrás, ¿de ver? ¿Señores? ¿Vieron? Bien, señores. Chicos, la mejor manera, cogemos al terreno así. ¿Listo, chicos? Miren. Lo que vas en todos, segundos, chicos, o terceros. Subicamos acá, señores, miren. Los pies izquierdo abajo, y los pies derecho atrás. ¿Ya vieron? Sí, chicos, miren. Carremos acá, señores, de esta manera. Sí, chicos, nosotros tenemos cinco comunes. Remen adelante, remen atrás y alto, ¿sí? Cuando se quiera y dice remen, adelante, señores, el remado, chicos, se va a leer así. La primera orden es remen, adelante, 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 señores. La segunda orden, chicos, remen, atrás, así, atrás, 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 atrás. Y todos, disculpas, señores, la tercera orden es alto, remen, remen, adelante, y soy único. Ok, señores, buenas tardes. Bienvenidos a Lunabonay y al río Cañete. En esta oportunidad, de quien les habla es Nilton Candela, es uno de los instructores de kayak y también de canotaje. En esta ocasión estoy encargado de la seguridad, pero acá tenemos a mi amigo Luis, que va a ir en un bote, un bote azul, y Christian, y acá en el bote morado, ok. Y van a ser sus conductores de canotaje, ¿está bien? Bueno, como en esta ocasión soy el encargado de la seguridad, le voy a dar las instrucciones del kayak. ¿Cuál es su función? Bueno, aparte de los botes, este kayak va a ir acostado de ustedes. Si por algo ve alguien, aparte de las instrucciones que les da su conductor de balsa, se cae al río, yo me voy a acercar a apoyarle, ok. ¿Cómo? Bueno, hay dos lugares. Este kayak tiene acá una asa en la parte de atrás y en la parte delantera, acá también, ok. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si ustedes están flotando en el río solos, yo me voy a acercar a ayudarlos. Lógico que ustedes tienen que primero escuchar lo que yo les digo. En primer lugar, acá, en esta asa. Si yo les brindo esta parte, les acerco a este lugar, ustedes automáticamente agarran esta asa por las dos manos, acercan al pecho, posterior a eso levantan los pies. Pero es lógico que ustedes van a escuchar que yo les diga, levantan los pies solo sobre el kayak. Entonces, hacen lo adecuado, ¿está bien? Aquí también tenemos la parte de atrás. En esta ocasión cambian la posición. Y les digo, agárrate de la parte de atrás. Lógico que es mi espalda, agarren esta parte, acercan de nuevo el pecho, pero en esta ocasión les tiran los pies acá atrás, ahí, y patean el agua. Entonces, yo los voy a remolcar, ¿no? Les regreso al bote o de lo contrario, les saco a un costado del río. Pero lo mejor que pueden hacer ustedes es escuchar lo que le dice su conductor, o en este caso, si yo me acerco a ayudarle. ¿Ok? Por último, lo que no deben hacer es agarrarse en el costado del kayak, ¿ya? Porque si no, perdería el balance. Puede ponerse de cabeza. En ese instante ustedes sueltan el kayak, hago mi aneobra de rol, regreso a la posición normal, y posterior a eso pueden agarrarse. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien, les comunico que el río, la mayoría de los meses del año, tiene un nivel básico. Este es nivel 3. Hay poca agua. Entonces, ustedes tienen que trabajar en equipo y les comunico igual que, como ven ahorita el bote que está pasando, es una actividad de deporte y aventura que pueden realizar todas las familias, ¿no? De la forma adecuada, lógicamente. Gracias.